¡Seguimos con más de escenas CB24 y como les mencioné anteriormente en este bloque vamos a hablar del Festival Eshnid! Y es que el Cine Magali abre sus puertas del 18 al 22 de octubre y para ampliar esta información me encuentro con Josué Fischer, el director de este festival. Bienvenido Josué a Escena CB24. Esta es la séptima edición del Festival Eshnid, ¿en qué va a sobresalir este festival con respecto a los anteriores? Bueno, a nivel internacional esta es la decimoquinta edición en realidad, pero en Costa Rica sí es la séptima edición. Desde el 2011 nos apuntamos a darle vida a este festival que lo que busca es promover los fotometrajes como una forma de arte independiente y digna de valorar y admirar. Este año venimos con nuevas secciones y tenemos un público creciente que cada vez más se interesa por lo que es contar historias. El cine nacional, el cine internacional, la diversidad cultural. Entonces pues nosotros también cada vez creemos más que el público festarricense necesita a un festival como el Eshnid para poder ver lo que se está haciendo alrededor del mundo y también para poder ver el talento local. En este año pues como te dije traemos nuevas secciones, tenemos secciones de animados, documentales e inclusive una función que nos parece muy interesante que es una sección para niños que se llama Little and Short con el objetivo de que lo que queremos es acercar a más secciones de la población o más grupos de personas al cine y al cortometraje. Este festival también se celebra de forma simultánea en otros países del mundo. ¿Cuáles son aquellos países que también gozan de este festival? El festival se realiza de forma simultánea en San José, Costa Rica, en Buenos Aires, en Berna, en Suiza, también en el Cairo, Egipto, también está en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, también está Bangkok y también está Tokio y Rusia. Todos los años los costarricenses sobresalen en una función que se llama Made in Costa Rica. ¿Cómo han evolucionado estas funciones? Claro, bueno, Made in Costa Rica es nuestra sección más importante del festival, es la competencia local en donde este año se estarán evaluando 14 cortometrajes, son seleccionados por un panel de selección de San José y hay un jurado que va a evaluar estos cortos, el jurado son tres expertos en la industria y se seleccionará un ganador del jurado y un ganador del público. Son 14 cortometrajes, como te digo, y de muy diversas temáticas y estilos y realmente nos refleja el nivel que estamos viviendo hoy en día en el cine, creo que son cortometrajes que han crecido muchísimo en calidad narrativa y estética con respecto a otros años. Cada vez vemos cortometrajes de un mayor nivel y creemos que la gente está cada vez más ansiosa de que los costarricenses sigamos desarrollando cine. ¿Qué aspectos se toman en cuenta para elegir a los ganadores de los cortometrajes? Bueno, un buen cortometraje lo primero es que tenga como una fuerte historia, un fuerte giro en algún punto, realmente yo creo que un cortometraje debe casi que darle como una cachetada al espectador y poder generar emociones, poder reflexionar sobre algún tema. Y bueno, obviamente el reto más importante es que son pocos minutos, ¿verdad? Un cortometraje puede tener una duración máxima de unos 40 minutos y más bien 40 es mucho, en general los cortometrajes llegan a durar 20, 10 minutos y es muy poco tiempo para poder desarrollar un personaje. Entonces es un gran reto poder hacer que el espectador entienda la historia, se componente con los personajes y a la vez reciba ese golpe que le dé una emoción o una reflexión al espectador. ¿Y cómo se van a premiar a estos cortometrajes? Claro, bueno, este año estamos muy contentos del premio que tenemos para la competencia nacional, tenemos el apoyo de Cinehouse, una empresa que alquila equipo en Costa Rica para cine y comerciales y vamos a tener para el premio El Jurado el alquiler de una Alexa Mini por dos días, una cámara que tiene un valor alrededor de unos 1.500 dólares al día y vamos a dar un premio de no solo la cámara sino un montón de equipos que van a facilitar que las personas puedan, bueno, que el ganador pueda grabar un siguiente cortometraje con una cámara de muy alto nivel. Tenemos entonces la Alexa Mini como premio para el ganador del jurado y una Red Epic Dragon que es una cámara también de muy alto nivel para el ganador del jurado. Entonces lo que estamos buscando es promover el desarrollo de nuevos cortometrajes y así desarrollar un poco más la industria. Algo que sobresale de este festival sin duda es sabor local y este año se titula como Churchill. Coméntanos acerca de esto. Bueno, nosotros estamos como conscientes de que el cine tiene mucho que ofrecer, el cine de Costa Rica y por eso no solo tenemos la competencia nacional, también tenemos una muestra que está fuera de competencia pero que son cortometrajes de muy alto nivel que nos parece importante que los costarricenses vean. Este año le pusimos Churchill, este famoso, digamos, hostre o digamos, sí, helado, verdad, que viene a representar un poco lo que es la muestra, es una muestra intensa, dulce y colorida también, entonces nos parece que el Churchill es un platillo ostretico muy popular, que nos queríamos ponerle ese nombre y bueno, esperamos que esta función sea de mucho agrado y repetirla por ese próximo año. Y el Festival de Schnitz también se complementa con fiesta y talleres. ¿Qué talleres vamos a poder ver en este festival? Claro, sí, el Festival de Schnitz no solo son funciones de cortometrajes, aunque es el plato principal, buscamos que de Schnitz sean tres secciones principales que es el cine, las celebraciones y los talleres. Realmente vemos que ese complemento hace que podamos promover el desarrollo de una cultura hacia el cortometraje. Podemos disfrutar este año talleres en la UCR y también en el centro de cine, tenemos un taller con la guionista Catalina Murillo, con la productora Carolina Hernández y también tenemos un taller de Arby, de Iluminación Arby, que es en este caso proporcionado por Cine House. Perfecto, y para todas aquellas personas que se encuentran en las casas y quieran asistir a este festival, ¿dónde consiguen las entradas? ¿Cuánto cuestan? Claro, toda la información del festival la pueden encontrar en el sitio web schmidt.delefoco.com, ahí encontrarán la programación, las noticias, los talleres, las fiestas, todo está en ese sitio web. Para la venta de entradas se realiza ya sea en la boletería del Cinema Galia o en lo que es la boletería de Lefoco en línea, que es boletería.delefoco.com. Las entradas tienen diferentes costos, ofrecemos entradas de todo el festival, lo que llamamos el Pool Pass, tiene un costo de 30 mil colones y es un descuento más o menos de un 50%. También tenemos el Day Pass, que es una de las actividades de un día y también tenemos ya los precios individuales, el Made in Costa Rica tiene un valor de 5 mil colones y las demás funciones tienen un valor de 3 mil 500 colones. Perfecto, Josué. Tienes la cámara de C24 para invitar a la audiencia a que asistan a este festival y disfruten de estos increíbles cortometrajes. Claro, bueno, muchísimas gracias, os quiero invitar a que sean parte de esta fiesta del cortometraje, que se unan a esta celebración mundial del cortometraje y del cine. Muchísimas gracias, Josué, por estar con nosotros en este bloque de Cena CB24. Estamos seguros que sin duda el SNIT será todo un éxito. Conversábamos con Josué Fischer, el director del festival SNIT. Y a continuación vamos a nuestra última pausa comercial, pero no se vayan porque ya regresamos con más información del mundo del entretenimiento. Gracias por ver el video.